Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El Fortnite Mers ha regresado y tenemos nuevos desafíos con recompensas gratis. También vamos a ver increíbles colaboraciones de Halloween, como este pack de Transformers y el regreso de muchas armas y objetos. Bueno, también en este video vamos a ver todas las skins filtradas que tenemos para Halloween y cuál es el precio de cada una. Bueno chicos, antes de empezar con las skins, vamos a ver rápidamente algunos de los packs que van a llegar. Aquí tenemos el lote de Michael que puede costar entre 1.800 y 2.300 pavos. La verdad siento que vale la pena comprarlo. Luego aquí tenemos el lote de Jack Skeleton, una colaboración con Disney. Este puede costar aproximadamente entre 2.000 y 2.800 pavos. Otro que tenemos es el lote de Alan que puede costar entre 1.800 y 2.300 pavos. El siguiente es el lote de Miausculos que puede costar entre 1.800 y 2.300 pavitos. El próximo que tenemos es el lote de Fedra que está entre 1.200 y 1.600 pavos. El siguiente es el lote de Siege que también puede costar entre 1.200 a 1.600 pavos. También alguno de los lockers que van a llegar es el locker de Nikov que puede costarle aproximadamente entre 1.200 y 1.600 pavos. Otro locker es el de Blackwood, entre 1.600 y 2.200 pavos. Y aquí tenemos el locker más caro que va a llegar. Este es el de Lethiltz, la verdad no sé si se pronuncia así. Pero este está entre 2.500 o 3.500 pavos. Aquí también tenemos un pack que es bastante costoso que es el pack de Transformers con un valor de prácticamente 25 dólares. Y un pack de inicio de 4 dólares con 99 centavos. Antes de pasar a las skins vamos a ver algunas de las próximas tiendas que estas son la de Michael Myers, la de Jack Skeleton, Alan Wake, Dragon Ball, Ash Williams, Sobrevivientes Unidos y Fortnite Mars. Aquí la primera skin que tenemos es la de Alan Wake que sinceramente me parece que está bastante bien. Y tiene un costo de 1.500 pavos. Esta skin es la de Montaraz Rompecorazones que esta es la del pack de inicio que tiene un costo de 4 dólares con 99 centavos. Sinceramente me parece que está bastante bien para un pack de inicio y lo mejor es que te viene con 600 pavitos para que gastes. Aquí tenemos una de mis favoritas que esta es la de Jack Skeleton. Esta es una colaboración con Disney y tiene un costo de 1.500 pavos. Sinceramente me parece increíble tener una colaboración de estas en Fortnite. Aquí tenemos su segundo estilo que es vestido de Santa Cruz. Bastante, bastante lindo. Otra increíble colaboración es la de Michael Myers que también está increíble. Yo sinceramente diría que me encanta más que el anterior. Y también con un costo de 1.500 pavos. Un Miaus Cruz no tenía que faltar así que aquí tenemos a Miaus Cruz Spectral que también va a tener un costo de 1.500 pavos. Sinceramente se me hace que está un poco caro pero bueno, ahí está. Aquí también otra skin que me encantó es la de Palito de Pantano y tiene un costo de 1.200 pavos. Y como ves viene con dos estilos y se me hace que es una variación muy diferente a la de Palito de Pescado. También este año nos trajo nuevos estilos para antiguas skins y aquí llegó un nuevo estilo para Mente Maestra. Si te preguntas cuánto cuesta, tiene un costo de 1.200 pavos. Y aquí tenemos para mi opinión una de las skins más tryhards para este Halloween. Esta es la de Fedra Festivalera con un costo de 1.800 pavos. Déjame en los comentarios qué opinas sobre estas. Me gusta mucho su estilo así como dark, no sé, gótico, increíble. Aquí un nuevo estilo que vino con esta temporada es la de Calabaza Asesino. Y sinceramente me encanta mucho más este segundo estilo que el original. Otra skin nueva que tenemos es la de Piloto de Pasarela que también tiene un costo de 1.800 pavos. Esta sí es como simple, es como un nuevo estilo para una skin que ya tenemos. Y pues la verdad está bastante bien. Tiene varios estilos. Y por último tenemos la skin de Zed que también tiene un costo de 1.800 pavos. No sé, me gusta, no sé, me parece que está bastante bien esta skin. Bueno chicos, quiero que comenten abajo en los comentarios cuál es su skin favorita de esta nueva temporada. Y mientras te suscribes vamos a ver las mochilas que vienen con estos packs de estas nuevas skins. Como ves aquí tenemos la mochila que viene con el pack de inicio. Esta supongo que es la de Miausculos. Esta es la de Michael Myers. Bastante linda, calabaza con un cuchillo. Increíble. Aquí tenemos la de Jack, un perrito. Esta sinceramente es mi favorita. No sé, también quiero que me lo dejen en los comentarios. Aquí tenemos esta cabeza de murciélago endemoniado. Súper loco. Re locos, Fabi, re locos. Esta es la de Zed. Sinceramente no sé qué es, pero bueno, ahí está. Son como luciérnagas. Este bolsito es la de piloto de pasarela. Aquí esta maleta con su lengua, increíble. Y esta. Aquí igualmente sus picos. Este es el pico gratis que ANSI completa los desafíos. Vamos. Ok. Y aquí sus ala deltas La verdad esta es mi favorita Y esta otra es la que dan gratis Bueno aprovecho para decirte Que si aún no estás suscrito por favor Suscríbete, dale a like Y activa la campanita para que no te Pierdas más contenido como este Y activa la campanita para que no te Y activa la campanita para que no te ¡Suscríbete!